Bueno, he escuchado de ella en las redes sociales y he visto la dicha que ha tenido ella, la verdad que de ser favorecida después de su frase. Pues hace unos pocos días, creo que fue al día siguiente, fue un día de mayo, recuerdo y pues la verdad me pareció bastante sorprendente y asombroso ver su impresión sobre su dicha. Saltó a la fama por su frase me siento dichosa, la cual se viralizó en las redes sociales y fue objeto de muchos memes. Jocelyn Barberena es originaria del barrio Monseñor Lescano de Managua, tiene 23 años y es madre de tres hijos. Como podrán ver, soy una persona humilde, una persona humilde con mis hijos, a diario me levanto, los llevo a la escuela, me defiendo la vida a veces vendiendo comida, vendiendo churros, vendiendo, haciendo rifas, vendiendo cosas en la calle. ¡Me siento dichosa! Tras la frase que la hizo famosa, la vida le cambió a Jocelyn de la noche a la mañana. Ahora diferentes empresas la llaman, para utilizar su imagen en establecimientos comerciales. Bueno, ahorita estoy trabajando con Hotel, ellos me están apoyando, es una empresa que yo la miro que me han acogido pues a mí y de verdad pues les agradezco pues porque me vinieron a buscar hasta mi casa. Me tomaron en cuenta y me están dando una oportunidad de trabajo. Todo este revuelo de las redes sociales le pareció un sueño. Yo me siento, como te pudiera decir, como en choc, pues como que si no lo creo, pues no, como que no está pasando esto, pues lo que está ocurriendo. Ya me entiendes, como que si esto fuera un sueño. Como que si esto fuera un sueño, como que despierto y no lo es, pues ya me entendes. O sea, nunca me, nunca me esperaba pues esto, no me lo esperaba. Y bueno, Dios actúa de manera misteriosa y se dio el hecho pues de esto, de haberme hecho famosa. Tal vez esa persona que hizo el video, tal vez lo hizo con doble sentido, pero ahí están las consecuencias, que Dios actúa de manera misteriosa. En la casa donde habita, sus familiares tampoco se imaginaron que con esa frase ella se haría famosa. Decirlo así, verá que es una bendición de Dios primeramente. Una bendición de Dios, ¿verdad? Vamos a irnos en el plano, ¿eh? Vamos a irnos en el plano, ¿eh? Vamos a irnos en el plano. Que ya saliera. Que no lo quisiera decir. Beneficiada pues con esa frase, ¿verdad? Pues al comienzo me dio risa, porque no. ¿Cómo? ¿Cómo sale? Pues ella diciendo todo. Y me dio risa pues todo. Pero nunca me imaginé pues que con eso se iba a ser famosa. Sí. Este golpe de suerte, yo se la innové como una oportunidad para sacar adelante a sus tres hijos. Quiero poner un negocio. Un negocio, ya puedo hacer que ser una ventecita, ya puedo hacer un negocio de camisos, trabajar con una empresa fija. Porque vos sabes que este es momentáneo. Esto no va a ser, esto no va a ser todo el tiempo. Porque no va a ser todo el tiempo. Pero bueno, ya que se me dio la oportunidad y me sincero pues. Digo yo que me gustaría pues la oportunidad para, ¿cómo le puedo decir? Para emprender pues un negocio, para sacar adelante a mis hijos. O sea, tengo la oportunidad pues. Tengo la oportunidad. Hoy que se me da la oportunidad la voy a aprovechar. Y, fíjalo. ¡Brean다, Sophie. Chau. Ponga. 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 ¡L gimảngrolle per la…